¡Suscríbete al canal! 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 una batalla es más difícil que el Madrid, gané la décima. ¿O no es cierto que das tu mejor papel por ser el mejor de la obra y siempre terminas segundo siendo sombra de las obras? Al final no te llevas nada, bueno sí, otra derrota, pobre Papo DiCaprio nunca va a ganar un Oscar. Yo, 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 cuando yo rapeo siempre veo el futuro, cuando yo rapeo siempre la rima te la estructuro, puede rimarme esta sota, Cristo Febril ya se lleva la derrota, no, la derrota, uno, dos, tres, Jorge MC. Y se lo lleva Jorge MC. Gracias. Gracias.